Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a nuestro segundo programa. Queremos en principio agradecer a todos aquellos que nos hicieron llegar las felicitaciones a través de la página web, de Facebook, a los que nos felicitaron también por la calle y desde acá, desde Activa Mujer, darle las gracias por hacerse eco de esta propuesta que tenemos para todos ustedes a lo largo de este año. No tenemos tiempo que perder y vamos a comenzar de lleno ya con este segundo programa y vamos a conocer más del trabajo que se hace en ALDA, esta institución que trabaja acá en San Rafael y ayuda a combatir el flagelo de la bulimia y la anorexia. En el primer programa te presentamos un adelanto y unas notas con testimonios. Esto tuvo muchísima repercusión por lo duro que es esta enfermedad. Los síntomas de la bulimia se caracterizan principalmente por un miedo a engordar, un temor muy grande a subir de peso. Esto también implica que la persona permanentemente haga dietas restrictivas, que después al no poder mantenerlas, pierden los atracones, el sentimiento de culpa, mucha vergüenza de uno mismo. Y la persona lo único que busca son alternativas para poder eliminar eso. Esa ingesta, por ejemplo, que se dio de más, entonces busca eliminarlo como a través de, puede ser a través del uso de laxantes o diuréticos, puede ser porque se provoca el vómito o porque hace una gimnasia excesiva, que se le llama hiperactividad, o volviendo a este círculo vicioso de volver a hacer la dieta restrictiva y que dura dos, tres días, cuatro días, y después viene otra vez el hecho del atracón. Muchas personas creen que no tienen bulimia, por ejemplo, por el hecho de que no vomitan. Esto no es así. Puede a lo mejor no vomitar o no tomar laxantes o no tomar diuréticos, pero tiene los demás síntomas. Tiene baja autoestima, tiene depresión, tiene inseguridad, tiene cambios en el humor, se da atracones. Entonces, no necesariamente el provocarse el vómito es un síntoma para diagnosticar sí o sí que es bulimia o no. También hay una búsqueda del perfeccionismo, que por supuesto nunca lo llega a alcanzar, siempre está en esta deriva. Es como un embudo. La persona siente que va girando, que va girando y esto cada vez se va achicando más y mi único pensamiento es, desde que me levanto hasta que me acuesto, qué es lo que voy a comer, cómo lo voy a comer, cómo voy a evitar subir de peso. En el caso de la anorexia nerviosa, hay una restricción en los alimentos, empieza por ahí, restringiendo los alimentos y esto se va cada vez acentuando más. Primero saco las pastas, los hidratos, después saco las carnes, después saco algunas verduras y mi alimentación termina siendo una manzana al día con agua solamente. Las personas que sufren trastornos alimenticios tienen una imagen de sí misma distorsionada. Ahora con la opinión de la coordinadora Verónica Binay, te vamos a contar mucho más sobre este aspecto. Los pacientes con anorexia sufren de lo que nosotros denominamos distorsión de la imagen corporal. ¿Qué es esto? La persona a lo mejor está pesando muy por debajo del peso normal que está tiene, o sea que está en un bajo peso, diríamos con una figura esquelética, como nosotros decimos, y puede verse al espejo y ella recibe en su mente una imagen que no es real. Ella se ve rollitos, se ve obesa, ve que a lo mejor tiene pliegues en su piel, en su cuerpo y esto hace que la persona tenga más obsesión por esto de bajar de peso. Muchas pacientes han manifestado que se sientan a lo mejor en una silla y sienten que su cuerpo se va expandiendo. Entonces esto nos da la pauta de que realmente hay una gran distorsión de la imagen corporal y es uno de los síntomas que más se destacan en la anorexia. Por otro lado, la persona también sufre de mucha depresión, de mucha angustia, tiene conductas muy obsesivas, muy ritualistas, es muy perfeccionista, generalmente son buenos alumnos, tienen un buen rendimiento escolar y bueno, cada vez todo este mundo que la persona con anorexia se va formando lo comparte en soledad porque en realidad es tanto el aislamiento que va haciendo en su familia que llega a concretarse en ese mundo que ella misma ha armado. Lo principal para tratar este tipo de enfermedades es detectarlas a tiempo. Por eso el trabajo del entorno familiar es muy importante. Si vos crees que alguien cercano a vos presenta estos síntomas que te vamos a contar a continuación, buscá información o comunícate con la gente de ALDA. La familia puede detectar si hay algún familiar que tenga estos síntomas teniendo en cuenta algunas conductas. En el caso de la bulimia, si la persona luego de almorzar o luego de realizar una comida inmediatamente se levanta y va al baño. Quiere decir que es muy probable que se esté provocando el vómito. Los cambios de humor, una persona que a lo mejor en algún momento está bien y por cualquier cosa que pasa, por más mínima que sea, la persona explota, es explosiva, sufre de mucho mal humor. Bueno, la familia puede estar atenta a eso también. Si es muy hiperactiva, si permanentemente va al gimnasio y después sale a andar en bicicleta y después sale a correr, también es una conducta que hay que tener en cuenta. Si falta comida, por ejemplo, en heladera, en los estantes de la cocina, a lo mejor la familia compró un paquete de galletas o compró alguna comida y resulta que desapareció, nadie sabe dónde está, nadie se lo comió. Bueno, es muy posible que la persona lo esté comiendo a escondidas. Son conductas muy propias de la bulimia, el darse a tracones a escondidas. En el caso de la anorexia, tener en cuenta cómo se está alimentando la persona. Si cada vez empieza a restringir la alimentación, aislamiento, mucho aislamiento. Se encierra en su habitación muchas horas. Muy obsesiva por la balanza, a lo mejor permanentemente se está pesando. Tengan en cuenta eso o no comparte con la familia reuniones y menos las que conlleven alimentarse en ese momento, compartir una comida, por ejemplo. O con amigos, no tiene amigos, empieza a no realizar actividades sociales. Entonces, esos ya son llamados de atención para darnos cuenta si tenemos en casa algún familiar con estas enfermedades. Si la familia detecta alguno de estos síntomas y tiene dudas, bueno, pueden arrimarse a la institución, consultarnos. Recuerden que estas enfermedades son tratables y que en la medida en que se traten cuanto antes, mucho más beneficiosa va a ser la recuperación. Entonces, los invitamos a que se arrimen a ALDA. Nosotros estamos de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 17 horas y en la calle Maza 465, el teléfono 438 170.